Impresionante y tenemos Spargo y pues bueno vamos a tener ya el siguiente match, esto ya es lado de losers Aquí está Bedgard en contra de Joker, uy, qué tiro, Guadalajara en contra de Laredo Y también Bedgard fue mandado a losers relativamente temprano Sí, ha estado haciendo una losers run bastante larga Conocido como Il Cobrador Il Cobrador y bueno Joker, a mí me impresiona lo inteligente que es Joker, o sea Creo que si no fuera tan inteligente Samus no se vería tan bien y tan high tier como la hace ver Joker Sí, no, bueno, la verdad es que este principio de 2019, finales de 2019, principios de 2020 Ha sido un momento espectacular para Samus con jugadores como Joker acá en América Latina Y luego Quick allá en Europa, vaya que han demostrado que las tier list no saben nada Exacto, e insisto, no teniendo tantos personajes, cómo vas a saber qué personajes Habiendo tanta representación en cuanto a personajes y en cuanto al mundo, ¿no? Y pues bueno, tenemos Pokémon 2, ya un clásico siempre para empezar juego 1, la mayoría de las veces Uy, empieza de forma fuerte, de forma sólida en estos momentos A recatar Bedgard que había estado perdiendo en los primeros instantes Pero le pone tierra de por medio, le dice un hasta aquí, cuidado, el roller no pega tampoco el screw attack Hay que tener muchísimo cuidado con ese roller porque Bedgard lo sabe sacar de la nada Lo hemos visto contra todo el mundo Muy inteligente, muy inteligente Joker aprovechando de que los jabs, después de un tiempo, el jab de todos No es un true string, puedes rodar hacia atrás, castigar muy bien que fue exactamente lo que hizo Joker Así es, excelente parry, teniéndose el valor, eso pudo haber matado Pero Bedgard dice, sabes que yo tengo los reflejos de un caballero de oro, soy capaz de ver más allá de la velocidad de la luz Y bloquea de forma espectacular, el Edgar que no aprovecha, lo tuvo Yo creo que, oh wow, buscando el challenge de la bola por abajo, muy inteligente Joker Uy, esos buggeas que ya le llaman la comunidad aquí en Smash, muy seguro, muy tranquilo, ese kill confirm Totalmente, vamos a ver, ya tiene, esto mata con el up throw, si no, excelente D.I. por parte de Bedgard que todavía no muere Trata de ir hacia adelante, Joker todavía puede hacer esto, el down tilt, una de las mejores kill options que tiene Samus Y aparece rapidísimo, el único problema que tiene es que se tarda en recuperar Exacto, y tu framea, ya vimos a Joker haciéndolo mucho en dobles, tiene muy, muy inteligente Uy, qué bien, ay, qué paciencia La forma de hacer el follow up hacia el roll, mira nada más lo que está haciendo el muchacho de Laredo Poniendo a temblar al mejor jugador de Guadalajara, qué puede pasar, neutraler, bonito, cómo protegemos Hay que tener cuidado con esas bombas de down beat de Samus, no van a matar jamás, pero Joker las tiene tan medidas Y ok, si conecta, ya tengo la opción para confirmar en algo true Normalmente va a ser un charchot, el que va a saber si te pega ahí en la orilla Y después vemos ese backer, espectacular, qué puede hacer en estos momentos Bedgard tiene que despertar, Bedgard tiene que poner el valor de la comunidad tapatía en estos momentos aquí Porque le está lloviendo Muchísimo daño Eso también ha sido bien importante, me parece ser que tiene que aprovechar un poquito más el B neutral Para pintar más a Samus, porque además le va a ayudar a poner cierta tierra de por medio Sobre todo cuando tenga el charchot puesto, ¿no? Joker es súper inteligente también, insisto Esos jabs de Samus, los dos golpes no son true, por más porcentaje que tenga Entonces, solo está poukeando literal, uno, uno Voy a ver qué estás haciendo, voy a tratar de condicionarte Bien, situación de orilla ¿Cómo va a salir? Joker sale corriendo, le permite salir Bedgard, me parece ser que Bedgard está nervioso Me parece ser que no conoce bien el matchup Porque está permitiéndole jugar a Joker Y nunca es bueno eso, permitirle a un jugador tan tricky, tan colmilludo como Joker El juego no es bueno, tú tienes que ser el que se lo proponga Aquí vienen las piernas, ahí está el bulla para arriba Se termina llevando el segundo stock de Joker ¿Qué? Le pone el bailecito en la cara El cumbión completo y le dispara el charchot ¡Qué bárbaro! ¿Qué clase de mix-up fue ese? ¿De Westphar para adelante? No, para atrás, no es cierto, sí para adelante No, pero mira, se de pronto se volvió López de Guadalajara Y es que es el gran tema también de Inkling Hace muchísimo daño Todavía no Todavía no, falta mucho Pero bueno, Bedgard ya respondiendo Analizando bien lo que tiene que hacer contra Samus Y cazándolo bien, eh Ya está castigando cosas que no castigaban antes, Buya ¡Uy! Hubo error por parte de los dos Ejecutan, ya se murió ¡No! ¡Qué buen día hay! Esos 10 segundos de Bedgard Parece ser que entró en ultra instinto Y le hizo 100% rapidísimo Por eso está de pareja la cosa en estos momentos No entramos a la tinta ¿Recuerdan? ¡Ay, sí, se murió! ¡No! ¡No! ¡Qué gran día hay! Justo a la esquina de la Blast Zone Todavía no Todavía no está ahí ¡Ay! Se atreve ahí Joker Cero respeto, cero miedo En estos momentos Lo condicionó Lo condicionó Muy bien No cayendo dentro del Station Roller ¡Ay! No lo plantó en el piso Pegó muy arriba Pegó muy, muy arriba ese Roller ¡No! ¡Sí! ¡Hijo de...! Snipeado por Joker ¡Qué buena opción, Diego! ¡Ay, vele la cara! Sí, exacto Una cara de Me salí con la mía Exacto, porque estás esperando De que porcentajes tan altos La tensión tan alta Va a regresar seguro No va a disparar eso Y pues lo cazó Bedgard también tiene una cara de Ok, vas a hacer este tipo de cosas Vamos a ver qué puedo hacer yo En el siguiente juego Oye, esa serie ofensiva de Bedgard De 90% ¡Qué locura! Ojalá alguien le haya hecho clip Porque se volvió loco No terminó en el robo del Stock Pero vaya que fue espectacular Ahora Joker sabe Que no está jugando Con alguien fácil Con él está jugando Si no es con el mejor jugador De todo Guadalajara Y buen counterpick creo yo Para Inkling No hay plataformas que Muchas veces Inkling va a querer cazarte O con Graf para el Buya O con el Roller Para conseguir esos click confirms Aquí hay una plataforma Donde Joker puede jugar Y tratar de esquivar eso Entonces creo que fue un buen counterpick Qué pobrecito Joker Cada vez que tira el jab Y el segundo golpe no pega Me duele en el corazón Y todo esto es culpa de justamente eso Del jab fallido exacto Bueno, pero en la orilla Cómo vamos a regresar Evita la bomba Pero la logra combiar Y regresa el combo De Neutraler a Up Smash Muy bien ejecutado Pero aquí el Buya va a ser suficiente Samus es pesada Es una Thick Girl Pero no puede sobrevivir a eso Con porcentajes como esos Joker trata de llevarlo hacia adelante Lo empuja Lo lleva así Y regresa La Morph Ball Todavía no La Morph Bomb Creo que se le llama Nada más es Bomb Sí es Bomba Es una bombita No tiene la Super Bomba De Super Metroid ¡Ay! Yo siempre quise que se juega a su Final Fantasy ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué espectacular! ¡Qué gran antiaéreo! El Tilt bonito Cubriendo la opción Sí, ¿no? Y también es a lo que voy Joker te condiciona tanto Voy a dejar Bombas, Bombas, Bombas Para que el Edge Tenga mucho riesgo Llegar al Edge Ok, voy a llegar por arriba Claro, ya lo tenía medido Muy bien Joker Pero bueno, Edgar con mucha ventaja Todavía que usa los combos Con la Bomba Los combos con la Ink Bomba Están siendo espectaculares en estos momentos La ventaja de porcentaje Parece que se había Buya Se acabó ¡Ay! Excelente día Pero el Buya pega muy, muy fuerte Joker había hecho un comeback brutal Empatando Y de pronto Vemos como Edgar le da la vuelta por completo ¡Ay! Que el Counter-Pick le ha funcionado No se lanzó Por el Down Tilt Por el Down Air Por el Down Air Yo pensé que Joker lo estaba midiendo Pero no se atrevió en esos momentos Ya 84% Se ve difícil No imposible Para el que hemos visto Es uno de los mejores jugadores del país Y también esta Samus Me parece que trae el Varya Sud Con tanta Con tanta tinta Edgar puede hacer esos combos De muchísimo, muchísimo daño Mientras más tinta tienes Más daño hace Inkling Más daño recibes Totalmente de acuerdo No había sido un factor En el juego pasado La tinta Ahora lo está haciendo Y claramente es parte de La ecuación Que Edgar necesita para ganar Ese Buya se lo lleva Estamos uno a uno Y justamente Joker no tiene donde caer seguro Contra un Inkling De esa calidad El Roller Muchos más Rollers Castigos en este juego Muchos más Buyas Entonces El escenario fue perfecto Edgar lo sabe Sabe que es un excelente Counter-Pick para Inkling Sí Ahora la pregunta es ¿A dónde nos va a llevar Joker? ¿A qué parte del multiverso Nos va a posicionar Town & City? Uy, interesante Hay muchas plataformas Donde correrle a Inkling Una plataforma muy grande Muy amplia Pero también el problema Bueno, hay que tener en cuenta Que va a haber un momento Donde no va a haber plataformas Y se va a volver Una situación como Final Destination En el match pasado Entonces vamos a ver Yo creo que tiene que aprovechar Cuando haya plataformas Uy, es que Aparte viene el Coldplay con Ridley Ah, va a sacar al Ridley Y al de Metal Porque se puso seria la cosa Y pues seguimos jugando Con Metro No estoy de acuerdo A mí me gusta Lo que estaba haciendo Con Samus En el primer juego Obviamente el segundo Si no le sale Pero mira Esto es parte De lo que puede hacer Y está totalmente pintado Uy, no Aquí viene muchísimo Tiene full pintura Uy, Dios mío Noventa y cinco Ciento diez De solo tres hits Y ahorita Joker Perdón Está pensando Creo que me equivoqué Si, yo creo que fue Una muy mala idea Tratar de Ese challenge a la pintura Fue muy, muy malo Si, o sea Y además fue en esa edad ¿No? Sí, exacto Fue en terquedad Pero aquí vamos a ver No, o lo mejor también Digo, ese primer stock No, creo que deberías Tampoco estar jugándole Así al héroe Pero bueno Al menos sabe que No puede hacer el challenge Mientras está aventando Neutralo Uy Uy Sorpresa ¿A quién le importa? Sí, exactamente Estoy pintado, voy perdiendo Pero saco pinceladas Como esas Aparte ese Muy sorpresa Quien hace ese tipo de situaciones Lo agarró totalmente de sorpresa Uy, se lo quiso robar Se lo quiso robar Uy Bueno, de todas maneras La ventaja sigue siendo para Joker Ya vimos que su Ridley Puede ser de alto octanaje Muy peligroso Poco daño Muchas muertes Vamos a ver Si puede hacer algo En estos momentos Trata de cazar algo Quitándole el salto Inkling regresa Sabemos que Bedgar Tiene uno de los personajes Con mejores combats En todo el juego Regresa muy fácil A la plataforma Y claramente Los Inklings Lo saben utilizar muy bien Pero la pintura Empieza a ser factor Parece ya Un comercial De la marca mexicana De pinturas Que no vamos a decir Porque nos demandan Porque no nos están Por exponiendo Pero hoy buscamos Esos two frames Con el down smash No sé si Si fue buena opción Oh, qué inteligente El di Oh, no Ay, release demasiado grande Lo había bloqueado Era el kill Pero Este Qué buenas bombas De verdad Bedgar parece Parece el mejor O sea, las bombas De Bedgar Impactan más Que las de cualquier Otro Inklip Que yo haya visto Oh, máximo Rango posible La reacción También de Joker Pero sí Definitivamente Bedgar haciendo muchísimo Trabajo con las bombas Aprovechándolas al 100% No solo es para hacer espacio Conseguir daño Como un proyectil Es para hacer un setup Y lo está haciendo muy Muy bien Así es Y además utilizar Ese splash Para evitar que el oponente Vea qué es lo que está pasando Jugar en el punto invisible Y se lo termina Llevando con el Buya Sí, ¿no? Y va a ser más difícil Todavía creo que con Samus Puedes hacer un poquito más De DI Para que el Buya Trates de no solotar Es más pesada que Ridley Exactamente Y aparte Ridley está más grande Otra vez Esto ya lo aprendimos, muchacho Ya 27% nomás Pero aquí está el problema Esto ya lo vimos AB sale peleando Se quita de la situación Ya no DI Prefiere presionar botones Pero de todas maneras Lo vuelven a cubrir de verde Full tinta No puede estar jugándole así A un Inklip Tan bueno como Bedgar No puedes permitirle Que estén con full tinta Solo necesitas 3 o 4 interacciones Para sacarte una gran, gran ventaja En cuanto a daños Así es Esos han sido los errores estratégicos De Joker En la toma de decisiones fina Del que algunos esperaban Fuera parte de ¡Oh! ¡El Up Smash! ¡La garrita! ¡La garrita! Iba a decir Hay que respetar mucho a Ridley por arriba Ese Up Smash cubre casi 180 grados Pega durísimo Si no lo has usado en un buen rato Y sale muy rápido Incluso puede canclerar con proyectiles Y cosas así No, y además Protege la parte de atrás Lo puedes utilizar como una herramienta Anti-cross-offs Anti-cross-offs O sea, es excelente Sí, sí Ahora, estaba mencionando Que algunos esperaban Tener a Joker Como una de esas personas Que estaría esperando rival En la Winner's Final Aquí se está jugando La eliminación Sí Todos los mejores del país Pase a Top 8 Pero del lado de los losers Es cuando Esos son los juegos que más me gustan Porque Incluso hay veces que me gustan más Que Top 8 Aquí te desvives Por llegar a esa oportunidad Entonces Sí, estás en Siento que hay veces como más tensión De Me quedé a nada De entrar al Top 8 Que de bueno Un quinto, un cuarto lugar Que sí es muy pesado Pero esa presión De me quedé en 9 Es puede ser brutal Como jugador Todo mundo maldice El condenado 9 Exactamente Lo que es el 9 y el 2 Nadie los quiere Nunca Nadie, exactamente Y bueno, venimos Counter de nuevo A Pokémon Stadium Interesante Yo creo que ahora sí Joker ya baneó Final Y esto es la segunda mejor opción Que tiene Inkling Creo yo Un escenario bastante amplio Que le está funcionando Hasta estos momentos De forma importante Pero ya vimos que Joker Aún cuando está Con un déficit de porcentaje Como este Puede llevárselo Pero aquí el Buya Va a ser suficiente Toma el primer Stock Bergar de forma cómoda De forma fácil Esas legs Esas piernas de los Inklings Vaya que son Un arma mortífera ¿Cuál es la opción? Excelente forma de confirmar El combo ahí por parte De Joker Que pone en situación peligrosa A Bergar que entra Ahora con la que Cosmos Ya popularizó Y ha vuelto casi meta En el juego Ese regreso a la plataforma Con el Neutral B Y muy inteligente De nuevo Bergar Esas opciones Aprovechando que el release Tan grande Entonces Uy La bolita de fuego Esas bolitas de fuego También hay que respetarlas No pegan mucho Pero te empujan lo suficiente Como para Que te gamepen Muy buen trade ahí Que termina conveniéndole A Bergar Sigue generando Porque se va a morir Si es suficiente No es problema Pero de todas maneras La situación no es buena Para el joven El joven El joven adulto Del aredo Porque se ve En situación difícil Que interesante la opción Fue quítate de aquí Y consiguió Ganar de nuevo El juego neutral Con ese downer De really bastante Bastante Inseguro Y lento Pero bueno Le sirvió Una opción Que no esperaba A Bergar Y ya está Recuperando un poco Terreno aquí Joker Uy Se lo empujó ¿Si va a regresar? Sí Sí Utilizó el rol El sweet spot Que confirmación El sweet spot De las alas Pega durísimo Lo decíamos Joker Está abajo No importa En 3-4 jugadas Puede darle la vuelta A la situación Y ahora Le está diciendo A Bergar Ven Comete el error Aquí estoy Y no voy a regalarte Nada de porcentaje Tú tienes que venir Y arriesgarte Y justamente Le está empezando A salir cara Al de Guadalajara Y sí Bastante Y está Este Bergar Potencialmente En su último stock Si no hace algo rápido Quiere ponerle la fina Le cuesta muy caro 28 no fue Nada Casi nada de daño Está bastante parejo Un juego Bastante viable Para ambos jugadores Bien Los combos aquí De Inkling No sé si ese error Por andarle jugando Al fino Le vaya a salir Muy caro a Bergar Digo a Joker A Joker sí Esperemos que no Para él Pero la verdad Es que Bergar Tuvo y aprovechó La oportunidad Aquí lo tiene Va a ser difícil No Se lo robó Ay que cochino Yo pensé Que cochino Que iba a ir por el Spike Pero no O sea Ridley es tan grande Que sigue siendo True esos backers Muy inteligente Bergar reaccionó rápido Es lo que tenía que hacer Aprovechar el tamaño Y el peso de Ridley Sí 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 No lo había podido Combear de buena forma Le hace el carry Con los backers De forma espectacular Se termina llevando Ese tercer stock Y pone a Joker En esta situación De decidir A dónde nos vamos a ir Sí 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 Y pues bueno Estamos ya Ultimate Master Inkling Unbelievable Level of perfection Y de nuevo Joker Se queda con Ridley No apostó por Samus A pesar de ese De ese robo Que le aplicó Edgar muy inteligente De nuevo Pokémon Stadium Súper neutral Para ambos Ambos personajes Ridley puede hacer Mucho daño Castigando Con Up Smash En esas plataformas Castigando también Un regreso Y pues bueno Muy parejo todavía Así es No hay nada para nadie Esto no se puede cantar Los dos están jugando Muy bien Pero vienen las piernas Comienza a hacer esos combos Pero otra vez Joker Ya decidió definitivamente Siempre ir al challenge Y por eso mismo Recibe Este robo rápido La gente empieza a sentir Que Bedgar Poco a poquito Se está volviendo Ese Titan Killer Que muchos conocen Exactamente Pero que no todos Han podido ver jugar Y ahora estamos viendo No ¿Qué pasa? Error Un Browstock En torneo No, ¿verdad? Todavía puede sacarlo Ridley Pero hoy Jugarle un Inkling Con tres stocks De desventaja Va a ser un camino Muy largo para Joker Tiene que hacer Por lo menos Un robo así De esos cochinos Miserables Pero obviamente Bedgar no es un jugador Que se lo vaya a permitir Le pone ahí la bomba Empieza a manejar El ledge Como lo hemos visto En algunas situaciones Antes a Bedgar No permitiéndote jugar Muy buen maceo Para quitarse del problema No permitir Que Joker Empiece a ganar momentum Pero lo está empezando a hacer Vamos a ver No, lo estaba intentando Es justamente Lo que tiene que hacer Tiene que ir Oh, se cayó Dios mío Dios mío Esto ya está Está bastante parejo Lo mal El único problema Es que está A un up throw Está a un up throw De morir Tiene que jugar Lo más limpio Que jamás ha jugado Si se quiere colar Se tiene que volver De humo Joker Se tiene que volver Un absoluto fantasma Se murió Se acabó Sí Otra vez Así es como se mata el hype Pero bueno Definitivamente una felicitación A Bedgar Por su juego sólido Lo consiguió Wow Qué tercer juego Pobre O sea Qué ardor Qué maldita sal Y más Y más Como me voy a morir Morirte así Vamos a ver